La adoración, el ojín, es para ti, Creador, cielos, tierra, te exaltes. Queremos dar, de lo mejor, recibe Yahshua, mi amor. Padre, vengo a buscarte con fe y con amor. Quiero ser agradable ante tu presencia. Eres bueno, compasivo, Padre eterno, la razón de mi vivir y mi existir. Yahshua, vives en mi corazón. Eres grande, poderoso, Padre eterno, la alegría de mi vivir y mi existir. Me salvaste y me rescataste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!